Joana Tapia Hernández, diagnosticada con cáncer de mama metastásico en febrero del 2020 en Trujillo, sigue enfrentando un largo y difícil camino en su lucha contra la enfermedad. Debido a la pandemia, comenzó su tratamiento de quimioterapia en junio. Posteriormente, se sometió a cirugías y radioterapias. Sin embargo, su situación empeoró significativamente cuando un examen realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas confirmó la agresividad del cáncer y su propagación a otros órganos. Sus amistades llegaron hasta la Plaza Mayor de Trujillo para, a través de los medios de comunicación, pedir ayuda económica para su tratamiento. Ella está llevando tratamientos que son de manera privada, ya que el MinSA no te ofrece este tipo de tratamientos para tener a salvo su vida y son tratamientos muy costosos. Es por eso que actualmente estamos haciendo lo que es una colecta pública y se vienen desarrollando diversas actividades en lo largo del tiempo para poder llegar a la meta. En este momento, necesita un tratamiento crucial que asciende a 20 mil soles al mes para ayudar a esta valiente joven. A todas las personas que puedan, tanto a la comunidad médica, porque ella es un futuro médico, está en su último año de medicina, la comunidad médica, la población en general, gente de la salud que nos apoyen para lograr la meta de lo que es conseguir el tratamiento mes a mes para Joana, apoyándonos ya sea con un giro a la cuenta, un yape, un plin de repente. A través del número 945-364-062, se puede realizar la donación a través de Yape y Plin. Cada contribución cuenta y puede cambiar el curso de esta historia.